Oficial, ¿se lo están llevando? ¿Por qué? Por favor. Dame el favor. Oficial, ¿por qué se lo están llevando? Dame el favor. Oficial, ¿por qué se lo están llevando? Oficial, ¿se lo están llevando? Tú dices, nos da una explicación porque tú lo están llevando y no me dicen nada. Acá, acá. ¿No se lo llevan? No, 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 no. Bueno, vamos a hacer algo. Dame el favor. Intendente, dame el favor, ¿por qué se llevan al muchacho? Disculpe, intendente. Amigo, dame el favor. Ey. Señor oficial, sacando y llevando a compañeros. Por eso, ¿pero para dónde lo llevan? Centro de protección. Centro de protección, pero ¿por qué se le llevan? Una medida correctiva, artículo 35, número 1 Y por qué no lo hicieron una medida correctiva aquí Y respeto a la autoridad y policía